El señor Franco Maulina, ahí está, ya lo lanzamos, ya estamos en vivo, ya estamos en directo, Radio Gente, es en nuestro Facebook, donde seguramente a usted ya le llegó la notificación, si es que ya le dio seguir, si es que ya le dio like a nuestra transmisión, a ver, vamos a ir saludando, como siempre a toda la gente que se vaya uniendo, a los que vayan dejando su comentario, a todas las personas que vayan dejando su participación con nosotros en el Facebook, a mí por lo menos ya me llegó la notificación, seguro que a usted también, seguro que a usted ya también les llegó la notificación de que estamos en vivo y en directo. Que ya estamos transmitiendo y lo haremos juntos hasta las 5 de la tarde con muchas cosas para hablar, tendremos las curiosidades ahí con Mish, gracias a Mike Lobos que ya se va sumando también a la transmisión, se van uniendo todas las personas, muchísimas gracias Freddy Alejandro, también que está con nosotros, como te va Juan Carlos Balboa, bienvenido Kevin Limber, gracias a la gente que se va sumando rapidito, curiosidades el día de hoy en jueves, estamos transmitiendo, hola querido Giovanni Gio, Rodón también está con nosotros, ¿cómo te va? Buenas tardes Changuito, dice, hola Gio, ¿qué más nos deja su comentario? A ver, coméntenos desde dónde nos sintonizan, desde dónde nos están escuchando, desde dónde sigue la programación de de santos y pecadores para mandarle saludos ahí hasta donde estén. Usted caserita, agarre un ratito el celular y díganos desde dónde nos está sintonizando, desde dónde nos está escuchando, desde dónde nos sigue tarde a tarde ahí en los comentarios, vayan dejando para que los saludemos. Está con nosotros también el querido amigo Edmundo Rojas, un saludo para ti Edmundo, ¿cómo estás Juanquis Bautista? Hola, saludos desde Obraje, dice un saludo para Juanquis y para toda la zona de Obraje, gracias por estar con nosotros y en nuestra sintonía. Hoy jueves de curiosidades, ya estamos preparados, ya estamos listos, Misha está preparando todo para que arranquemos, para que comencemos con buena música. Tengo acá un mensaje que nos llega al 720-59-040, dice, buenas tardes amigos de siempre, ¿cómo hago para escucharlos? No tengo radio, estoy en la feria 16 de julio, soy tan fanática que me aburriré. Fácil, te descargas nuestra aplicación disponible para Play Store o App Store, para tu Android o para tu iPhone, Radio Gente Bolivia, Radio Gente Bolivia, te la descargas totalmente gratis y vas a poder ver toda la programación totalmente en vivo y en directo, igual de todas formas le estoy escribiendo el mensaje ahí para que se descargue la aplicación. Muy bien, señor Franco Molina, señorita Michelle, comenzamos, conteo regresivo, dale, así iniciamos en nuestro Facebook. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, subile a la musiquita, subile al ritmo de la tarde, que así comenzamos, que así iniciamos Santos y Pecadores en Jueves. Hoy me di cuenta que estábamos en jueves, que rápido pasa el tiempo, que rápido pasan los días Se va ya el mes de febrero, el último jueves del mes de febrero y a la última semana Los últimos minutos, horas que tenemos de este febrero y así comenzamos Soy Laía, tope el volumen, buenas tardes, bienvenidos Buen tema, buen tema la verdad Michelle, buen tema y tal Le está yendo ya mejor a Michelle en los controles musicales, ayer lo hizo bien, hoy lo está haciendo bien también Ahí pone su cara de sí, lo estoy haciendo bien, así que pulgar arriba para Michelle Estrellita Bienvenidos a todos los que están sumándose a la transmisión totalmente en vivo y en directo en nuestro Facebook oficial Radio Gente Así que si todavía no lo has hecho, quieres unirte a nuestra transmisión en el Facebook Radio Gente Así nos buscas, así nos encuentras y nos das un buen likeazo, nos comentas ahí desde qué parte de la Ciudad de La Paz nos está sintonizando Si tal vez nos estás sintonizando fuera de Bolivia o tal vez fuera del Departamento de La Paz, también puedes participar en nuestro Facebook Mirá, Edmundo Rojas, saludos desde Cochabamba, dice Saludos para nuestras amigas de la yachta, de la yachta boliviana Abrazo para toda la gente, amigos del volante Real Taxi, Taxi Minibus Los que están en nuestra sintonía, así comenzamos A ver, vamos con las 5, ¿te parece? 3 de la tarde con 25 minutitos Vámonos, hablaremos, escucharemos las 5 noticias más importantes del día Como siempre con el señor Franco Molina Sabremos qué es lo que ha pasado, qué noticias tenemos en el mundo y en Bolivia Para que usted sea el rapidito jugás para hablar un poquito de lo que pasa en Bolivia y el mundo Son las 5, como siempre, las 5 del señor Franco Molina, dale Vámonos con las 5 noticias del día de hoy Epa, epa, ¿qué pasó? Vámonos ahora sí, con las 5 noticias ¡No, ya fue! Me están haciendo aquí un complot, ahí está, ahí está, ahora sí Ahora sí, a ver A ver, la tercera es la vencida ¡Aquí están! ¡Señoras, señores! ¡Las 5! ¡Las 5 del Quiño! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahí! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estas son las 5 noticias del día de hoy Arrancamos con la primera noticia del día de hoy La COP, la central obrera boliviana Deja para después de las subnacionales debate del posible incremento salarial El debate del posible incremento salarial para este año Fue postergado para después de las elecciones subnacionales del 7 de marzo La central obrera boliviana, la COP, priorizó en el ampliado que se deba garantizar primero la estabilidad laboral de los trabajadores Según el secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi Aún no se toma una decisión por lo que dijo que se discutirá en un próximo ampliado estrictamente El incremento salarial, el incremento salarial y la economía del país Junto al incremento salarial también queda pendiente el pliego de demandas Documento que incluye varios aspectos relacionados a temas laborales Ahí está, entonces, después de las elecciones Se va a hablar de este incremento salarial con la central obrera boliviana Pasado el 7 de marzo, que son las elecciones Segunda noticia, arranca en Santa Cruz plan de vacunación a personas que tienen enfermedades de base El plan de vacunación masiva contra el coronavirus comenzó oficialmente este jueves En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Mónica Alejandra Cruz Torres y Wilson Delgadillo Gutiérrez Fueron los primeros ciudadanos con una enfermedad de base Que recibieron la dosis china Sinopharm El acto de inauguración se llevó a cabo en instalaciones del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales El Cenetrop de la capital cruceña Con la presencia del presidente Luis Arce El ministro de Salud y Deportes, Jason Aousa Entre otros invitados El proceso de vacunación comenzó Tras que el miércoles haya arribado un lote de 500 mil dosis de la vacuna china Sinopharm Una parte servirá para concluir la inoculación de los profesionales de salud Y la otra para el plan masivo Así que ya tenemos a los primeros vacunados en la ciudad de Santa Cruz Dos personas, Mónica Alejandra Cruz Torres y Wilson Delgadillo Gutiérrez Estos fueron los primeros ciudadanos en tener la vacuna Sinopharm Esto ya aparte del tema de los médicos de primera línea Son los primeros ciudadanos que reciben la vacuna Y está bien, muy bien Es un poquito de esperanza En el fondo vemos un poquito de luz Al ver que ya por lo menos hay dos personas Y poco a poco Obviamente quisiéramos que sea más rápido Pero ahí se está haciendo la vacunación Para las personas por lo menos en la ciudad de Santa Cruz Ha empezado Ahí los estaba viendo el presidente y el ministro Ahí a todos que se vacunen bien Que se haga bien todo El ministro de Salud y Deportes Jason Aousa Él estaba también Entre otros invitados obviamente Pero los más importantes El ministro de Salud y Deportes Y el presidente de la nación Luis Arce Que estaban en el acto De la inauguración de las vacunas Tercera noticia El Tribunal Supremo Electoral El TSE Habilita curso virtual de capacitación Para jurados electorales El Tribunal Supremo Electoral Habilitó un curso para el reforzamiento A la capacitación Para jurados electorales De forma virtual El curso virtual estará habilitado Escuchen bien Desde el 18 de febrero Ya está habilitado Y lo estará disponible Hasta el día de los comicios Se podrá acceder a este curso A través de la plataforma digital Del órgano electoral plurinacional En el siguiente enlace HTTPS O sea, triple W Pongan ustedes Triple W Capacitacionjurados.oep.org.bo En el que los jurados electorales Deberán registrarse Para realizar el curso Y completar diferentes actividades Académicas propuestas Les repito La página para que vayan Capacitacionjurados.oep.org.bo Ahí van a ustedes poderse registrar Para hacer estos cursos Y completar las actividades académicas propuestas El curso cuenta con tres unidades De avance Y al final Se les va a dar un examen Para medir el grado de conocimiento Al concluir el curso Podrás descargar tu certificado De capacitación Acá tengo también Que se va a llevar en estos cursos Temas del curso virtual Para jurados y juradas electorales Temática uno Actividades ¿Qué cosita? Actividades antes Antes de la votación Exacto La primera temática Es actividades antes de la votación Que tiene ahí como Punto uno Guía para juradas Y jurados electorales Dos autoridades electorales Tres organización Del recinto electoral Y la evaluación En la temática dos Actividades durante la votación El armado de la ánfora Y organización de la mesa En el segundo punto La designación de nuevos jurados En el tres El procedimiento de votación Y evaluación En la temática número tres Actividades después de la votación Voto asistido y preferente Casos especiales Escrutinio y conteo Tipos de votos Llenado de acto electoral Sobres de seguridad Entrega sobre A Y maleta electoral Y por último La evaluación En el cuarto punto Llenado de el acta Así que tenemos Esas clases Serían Las que van a llevar Las capacitaciones Las capacitaciones Las que van a llevar Las personas que están Designadas para estas elecciones Del 7 de marzo Bien, bien Bien, ¿no? Ahí está Repito por si acaso Para la gente Capacitacionjurados.oep.org.bo Ahí tienen que ingresar Las personas Que hayan sido designadas Como jurados electorales Los que no asisten A las reuniones presenciales Y quieren saber cómo es todo esto Ahí pueden Capacitarse Un poquito más respecto a esto Así es Ahí se van a capacitar El cuarto La cuarta noticia El elector Debe quitarse El barbijo Antes de emitir El voto Esto es para las elecciones Que ya se vienen En la jornada Del 7 de marzo Día de las elecciones Subnacionales El ciudadano Se quitará O bajará El barbijo Por unos segundos Para verificar Que se trata De la misma persona Del carnet De identidad Ante el presidente De mesa En la mesa El ciudadano Debe tomar Un cotonete Con algodón Luego de pasarlo En tinta Se frotará El dedo Índice Y finalmente Estampará su huella En el documento Se entregará La papeleta Y un bolígrafo Pero si el votante Lleva el suyo No habrá ningún problema Luego ingresará Al recinto reservado Para marcar Las papeletas Después emitirá Su voto En la urna Obviamente también Cuando vayas Te van a dar Alcohol en gel Te van a arruciar La mano Va a haber medidas De bioseguridad Lo más importante De esta noticia Es que apenas Vayas a votar Te vas a tener Que bajar un poco El barbijo Y mostrar Mejor si van con esas Mascarillas faciales También También Sí Sí Mishel tiene una Ahí se la pueden mostrar Ahí está Si vas con una de estas Mejor Así te identifican Porque Eso de estarte bajando El barbijo Tal vez a muchos No les va a gustar Y no les va a caer Muy bien esta noticia Pero Si vas con el barbijo Correspondiente Y la mascarilla facial Y te bajas el barbijo Pero vas a estar Con la mascarilla facial Así que Ahí está Las medidas de bioseguridad Ahí están Para las votaciones Este 7 de marzo 7 de marzo Así es Y como les decía Les van a dar Un bolígrafo Si ustedes quieren También pueden llevar Su bolígrafo Y se les va a brindar Al alcohol en gel Todo con medidas de seguridad Va a haber De bioseguridad Va a haber un metro y medio De distancia también Así que no se preocupen No va a haber No va a haber mucha gente En las filas Si se me hace complicada Esa palabra Justo ahora Vámonos con la quinta noticia Las dosis de Sinopharm Serán aplicadas En La Paz En la ciudad de La Paz Este lunes Desde este lunes Se van a aplicar Las vacunas En la ciudad de La Paz El director Del servicio Departamental de salud El CEDES De La Paz Ramiro Narváez Anunció este jueves Que la inoculación Contra el coronavirus Con la vacuna China Sinopharm Comenzará en el departamento Desde el lunes Primero de marzo Así que Desde este lunes Comienza la vacunación En la ciudad de La Paz La aplicación del fármaco Irá destinada Escuchen bien A todo el personal de salud De los centros médicos Del departamento paseño Y a personas Con enfermedades De base Declaró el director Del CEDES Así que Igual que en la ciudad De Santa Cruz A las personas Con enfermedades De base Se les va a dar La vacuna Sinopharm Desde este lunes Primero de marzo Bien Qué bien Entonces Ahí está primero A las personas Entonces que tienen Enfermedades de base ¿Verdad Quiñó? Así es Las personas Que tienen enfermedades De base El personal De salud De los centros médicos Y ya Después como decías A las personas Con enfermedades de base Desde este primero De marzo Muy bien Ahí pasaron Tres de la tarde Con exactos Treinta y cinco minutos Las cinco de Quiño Cada vez Acercándonos un poquito más A lo que serán Las elecciones Subnacionales En la ciudad de La Paz El próximo siete de marzo Las cinco Con el señor Franco Molina Nos tenemos que ir a una pequeña pausa Cortita Chiquitita Pequeñita A la segunda Ya del programa Tres con treinta y seis Ya Y después de la pausa Nos hablará De sus curiosidades La señorita Michelle ¿Sí? Nos estará hablando Nos estará contando Si Haces Si lloras Ochenta veces No sé cómo es No sé cómo viene Y yo Tendré Echa el capo Echa el capo Porque le toca a él después Hasta ahora no soluciona Ese tema de la cámara ¿Yo? ¿Y qué cosa? Mira ahí me veo bien Celosa vos ¿Qué le pasa? Se bloqueó Bien que hasta se corta Se bloqueó Se bloqueó Se estaba volando Ahí está Ahí está Ok Después de la pausa La señorita Michelle Mérida Nos estará contando Ochenta lágrimas Ochenta no sé qué cosas Y después Estaré Yo con la ciento Un Ciento uno A mí no me gusta estar en cien Me gusta estar en ciento uno Datos curiosos ¿Sientes qué? Sobre el mundo Te voy a hablar del cuerpo Te voy a hablar de animales Te voy a hablar de En animales Y en traquiño Te voy a hablar de Toto Cien cosas En curiosidades Así que no te muevas del dial De radio gente Ahí también en el Facebook Saludos a toda la gente Que nos está dejando su comentario No se olviden Que todavía pueden acceder O todavía pueden pasar Por sus alcancías de germicen ¿Verdad chicos? Sí Sí, sí, sí Las alcancías de germicen Las puedes adquirir Acá en el Shopping Miraflores En el último piso Ahí no sé qué imagen están poniendo Último piso del Shopping Miraflores Miraflores Donde vas a poder comprar Tu alcancía de germicen A sólo 30 bolivianos Tenemos el modelo Del padre coraje El del hincha del bolívar Y el de cobra kai Así que Si quieres La alcancía de germicen Tienes que venir Por el Shopping Miraflores Último piso Y adquieres tu alcancía Por tan sólo 30 bolivianos La alcancía de germinator Tan sólo 30 bolivianos Apresúrense porque quedan pocos modelos Y aparte hay gente que ya está reservando Ya nos está mandando Whatsapps Para pedir su reserva Así que apúrense Ahí tenemos la imagen de las alcancías de germicen Menos uno Menos uno Quítanle La casa sin papel Esa ya no hay Ya se fue Se fue Se fue Y se marchó ¿Cuándo se marchó? Ni siquiera queda para ¿Qué se llama? Para Para subasta Ya no queda para subasta La última alcancía Se ha ido el día de hoy Ahí está Voy a aprovechar para mandarle saludos Un saludo muy fuerte A ver Dame un segundo Para nuestro amigo Su hermano vino Su hermana vino a la radio Y pidió que le mandemos un saludo Para su hermano Wilder Chipana Guaranca Que vive en Brasil Un saludo Para él Que ha pedido Su hermana vino a la radio Hace minutos nada más Bueno no minutos Hace minutos Que vino Y dijo por favor Mándenle un saludo A mi hermano Wilder Chipana Guaranca Que vive en Brasil Y se llevó la última ¿Sí? Se llevó la última alcancía Que teníamos de la casa sin papel Que tenía que ser para la subasta Pero bien Viva Se lo llevó Y está bien La vida está hecha para los vivos Así que Se la llevó Hasta Brasil Se fue esa alcancía Sí Saludos para Wilder Chipana Guaranca Y también para su hermana Que recogió su alcancía Y se la llevó Y ahora Seguramente van a empezar a ahorrar Y ahí para ir a visitar Los capaces hermanos O qué sé yo En lo que quieran hacer La alcancía De Germin Será 30 bolivianitos Entonces ya nos quedan Tres modelitos Y muy atentos Para la subasta Porque se va a subastar Se va a poner A la venta Vamos a decirlo así La única alcancía Que tenemos De la mujer maravilla ¿Sí? La mujer maravilla La única que tenemos Se va a poner también A la venta Ahora sí chicos Vámonos a la pausita Vámonos a la pausita Por favor Y después de la pausa Retornamos con más de Santos y Pecadores Así es Vámonos a una pequeña pausa Y luego de la pausa Venimos con las curiosidades Tanto de Michelle Como las de Marco Y también venimos con más cositas En este Jueves de Santos y Pecadores Así que una pequeña pausa Y ya volvemos 889 Gente Somos tu dial AM 900 La popular La temperatura está subiendo Subite al calor humano de la gente Vení Golpea y pasa Que esa es tu casa Arrancamos bien informados Con paradigma No es un informativo Es el informativo Manifestó que es una falta de respeto Haber elegido a un candidato cruceño En otro departamento 730 Marcamos la agenda deportiva El panorama nacional e internacional Fútbol de primera diario Momento de comenzar Con la información deportiva 830 Llegan malas compañías El primer infomagazín de la radio Me emocionamos Si hay un reclamo Un descontento Y nadie te escucha Está él El número uno De la libre expresión Y la democracia Proteste ya Desde las 12 horas Todo el éxito de este programa Se los pongo a usted Ustedes son los que hacen el proteste ya Por eso les envío mi gratitud Trece con treinta Si hay una noticia deportiva Una polémica Una primicia Está fútbol de primera Tu pasión Nunca se agota Hay tantas preguntas Y solo tengo tres respuestas Luis Sandoval, Eduardo Mendoza y Alejandro Catorce treinta Ponete en modo tarde y divertido Con santos y pecadores De Germin Sen Es el rey de la tarde ¡Ven a las señores! Este es un placer para nosotros presentar Ya la ha mostrado del marco Y los que estaban al centro Ya la han visto Siempre hay algo más para contar Diecisiete horas Enterate de todo Ven con todo Y al aire Y no era un beso en la boca Era un besito en la mejilla Y un inocente como cualquier otro Llega la noche Y la diversión no para Los usurpadores Desde las veinte horas ¿Qué no se escuchó mi amigo John? ¿Qué tal John? ¿Cuál es la noche? ¿Qué tal la noche? ¡John! ¡John! ¡John conmigo! Rey Viví y disfrutá de tu programación La programación de la gente Tengo que ir a trabajar Y no tengo un buen cubrebocas Tengo que ir a entregar un trabajo Pero no tengo un buen cubrebocas ¿Por qué pensamos en tu bienestar Y en la de tu familia? Te presentamos la nueva máscara Max Pro Una máscara facial de silicona Y polargénica lavable desinfectable Nuestra nueva máscara Max Pro Tienen mejoras en su parte estética Con sujetadores dobles Y una banda de silicona La nueva máscara Max Pro Tiene la misma calidad internacional de siempre Con la certificación FDA ISO, la PPP3 Y la conformidad europea Una protección al 97% Contáctanos al 730-2063 O al 775-65215 Yo utilizo Max Pro Yo utilizo Max Pro Nosotros utilizamos Max Pro Yo utilizo Max Pro Max Pro 100% seguro Te va a alegrar el corazón En Banco Fortaleza Seguimos escalando TPF escala Nuevos desafíos Nuevas tasas que conquistar Llega al 5.5% En 9 meses Supera el 6.2% Al cumplir el año Pero eso no es todo Pasando los dos años Conquista la tasa del 6.5% TPF escala Para los que saben ganar más Llegar más lejos Escalar más alto Alcanzar el cielo Tasa de interés anual Promoción válida por tiempo limitado Banco Fortaleza Tu banco de hoy Tu banco de siempre Esta entidad es supervisada por Astri Aquí comienza la nueva era SUV JS de Jack Es tiempo de tecnología Diseño, seguridad y confort Jack presenta las primeras SUV de esta nueva era JS2 y JS3 Encuéntralas en todos nuestros salones JS2 desde 14.200 dólares Y JS3 desde 15.900 dólares Bienvenidos a la nueva era SUV JS de Jack Respaldi garantiza Imcruz Luchamos de manera efectiva Contra la pandemia Desde la India Llegó a Bolivia El primer lote de medicamentos Para enfrentar al coronavirus Los medicamentos serán gratuitos Para los pacientes con COVID Y se repartirán a través del sistema único de salud Cuidamos la salud Y la economía de todas y todos los bolivianos Unidos contra el COVID Vamos a salir adelante Estado plurinacional de Bolivia 88.9 y 900 amplitud modulada Tu lugar en el dial Bolivia Dende está de regreso La atención se hace con toda la bioseguridad Para nuestros pacientes Y nuestro personal médico Infórmanos bien de tu caso Y así la atención será rápida Nuestros doctores están súper preparados Para atender con todas las normas de bioseguridad Tu aporte es importante Al llevar siempre un barbijo Y si eres dama El cabello recogido Atención de primer nivel Desinfección de calzados Lavado de manos Alcohol en gel Y por supuesto La cordialidad de siempre En La Paz Plaza Garita de Lima Al lado Banco Prode Esquina Bautista Número 833 Primer piso Teléfono 246-1010 Y en el alto En plena ceja Calle 2 Esquina Avenida Raúl Salmón Número 500 A media cuadra De la Paz Teléfono 282-5757 Whatsapp Y emergencias Al 752-999-68 De eso se encarga BoliviaDead Que Cuida tu sonrita Mira pues No que tenías que cerrar casera Hoy te veo contenta Cantando y todo No pues Te cuento que mi compadre Me dio un buen consejo Y ahora vendo en redes sociales Gracias a la agencia Urban Influence Contame más A ver Casera Casero No sabes los capos que son Uuuu Ni te imaginas Te ayudan a levantar tu negocio A promocionar tu producto Auto, terreno Comida, servicio Y todo lo que ofreces Son unos capísimos Los capos en redes sociales Son Urban Influence Ganadores del premio Paseñísimo 2020 En la categoría digital Manejo de redes sociales Sesión fotográfica Para tus productos Diseño de página web Merchandising Estamos En la avenida 20 de octubre Esquina Rosendo Gutiérrez Edificio Guadalquivir Piso 1 Oficina 110 Teléfono 241-4374 Llévanos a todo lado Baja la aplicación Del Play Store Radio Gente Bolivia No confíes en extraños No converses sobre tu vida personal Con gente que acabas de conocer No dejes a los niños solos en el parque Porque la seguridad ciudadana También depende de ti Es un mensaje de Radio Gente y la Popular En cumplimiento a la Ley 264 De Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura Sistema Nacional de Comunicación La Familia Cuando que a mí tú Mi querido beses Te digo bien Y solo soy la cosa voy Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos con más de santos y pecadores A través del 88.9 Vida Popular 900 ¿Qué estamos escuchando, Michelle? J Balvin Baby Espera, Eva Espera y J Balvin Baby Vale Pensé que era lo que ellos ¿No te habían pedido eso A través del 720 59.040? Sí Me confundí Ah, no, no, no No hace caso a la gente Sí, así son Así son Se suena un pedestal Pero intenta hacer caso Y se equivoca, Esteban Sí Lo siento Me estoy disculpando Lo siento, me equivoqué ¿Por qué? ¿Por qué? No lo escuché bien ¿Qué pasó? Se ha equivocado Esta no es Location Ya pensé que era Location Ah, ok, ok Ni modo, ni modo Así estamos Pues así estamos Pero bueno, a ver Nos salvaremos tal vez Con las curiosidades Antes, Quiño Antes, Quiño Tienes una información Muy importante Queremos, por favor Ponerla en imagen También para que La gente nos pueda ayudar Es un mensaje Que nos ha llegado Quiño Ahí sí puedes darle Lectura, por favor Sí A la imagen que tenemos Y que vamos a compartir Con la gente Así es Tenemos esta imagen No sé No la puedo ampliar ¿No? Ahí nomás Puedes ampliarlo Ampliarlo No hay problema Ahí está Entonces tenemos Esta imagen Que nos han escrito Del 758 Una mamá Que está buscando A su hijo Que salió El día domingo Entonces Para las personas Que hayan visto A Ever Elliot Morales Blanco De edad 10 años Sexo masculino Nacionalidad boliviana El tipo de vestimenta Se desconoce Salió el día domingo Por la mañana Está desaparecido Así que todas las personas Que lo hayan visto Sepan De su paradero Por favor Comuníquense Con la policía Al 228 5320 Al 122 O al teléfono Del PAC 120 Como también A Radio Patrulla 110 A esos números Se pueden comunicar Si ven Al joven Ever Elliot Morales Blanco 10 años De edad Por favor Comuníquense Con la policía Y ayudemos A que esta mamá Pueda Encontrar A su hijo Que salió El día domingo Tenemos ese mensaje Que nos enviaba Y esperamos Y esperamos Que pronto Ya se encuentre Tanto mamá Como hijo Así que Ever Eloy Morales Blanco Si nos estás Escuchando Tu mami Y te estás buscando Y te estás buscando Así que Volve a casa Y si alguien Sabe Donde está Él también Por favor Llévenlo A donde la policía O comuníquense Con la policía También Para que podamos Hacer que esta familia Esté más tranquila Muy bien Muchísimas gracias Ahí está Ahí está Para la gente Que lo está viendo En el Facebook Ahí tenemos la foto En la aplicación También está saliendo La foto El nombre es Elliot Morales Blanco 10 años Sexo masculino Boliviano El día domingo 21 de febrero De este 2021 Desapareció A las 10 de la mañana Aproximadamente En Caramba Circunstancias En que habría salido De su domicilio Ubicado en la zona De Tigüiña Tres Marías Avenida Buenos Aires Número 1787 Con rumbo desconocido Por lo que a la fecha Se desconoce su paradero Así que ya saben Ha salido De la zona Tigüiña Tres Marías Avenida Buenos Aires Número 1787 No se sabe Para donde ha ido Él tiene 10 años Es Ever Elliot Morales Blanco La ropa tampoco Se sabe con qué tipo De ropa está Pero ahí tenemos La imagen Por si alguien Lo ha visto O tal vez Lo ha visto Por inmediaciones De algún lugar Pueda comunicarse También con la policía Y decir Que lo ha visto Digamos por algunas zonas En la zona del Alto En la zona sur Así que también Pueden brindar Con esa ayuda Comuníquense Con el PAC 120 Con el 110 También Con los teléfonos De toda la policía Están habilitados Dicen Estoy llamando Por el caso Del niño De 10 años Ahí tenemos La foto También Para que ustedes Lo puedan ver Mejor Muy bien Muchísimas gracias Esperemos que con esto Podamos ayudar Nos escribió Si no estoy mal La mamá La mamá Nos dijo Por favor Ayúdenme a difundirlo Porque nos escribió La mamá Así que Ojalá Ayudemos De este lugar A que más gente Pueda verlo Porque en muchos casos A ver Uno está acá En la calle Chicos Y a veces Reconoces Dices De algún lado Lo vi al niño Y tal vez Puedes ayudar Un poquito Con eso Así que Ojalá Que con estos Pequeños Minutitos Hayamos ayudado A esta mamá A esta familia Que debe estar Pasándola muy mal Porque lamentablemente No aparece el niño Desde el domingo Mira Y obviamente Tienen que esperar Y todo Todo el asunto Para presentar Como una persona Desaparecida Y todo Es un problema También Así que Mucha fuerza Y ojalá Estoy seguro Que lo van a encontrar Y nos avisan Nos dan la buena noticia Por favor También para comunicarlo Aquí A toda la gente Muchísimas gracias Ahora sí 3 con 53 Subir el volumen A baby De J Balvin ¿Sabes por qué Me confundí? Porque la persona Que me pidió El tema Se confundió Escribir Ah sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te pidieron No era location Lo que te pidieron? No Ah no se llama location Sí Van a leerla ¿Cómo no? Sí ¿Qué está pasando? A ver A ver Antes de seguirnos Mezclando con todo esto Permítame por favor Un instante Agradecer a nuestros Buenos y grandes amigos De Bolivia De Sí Bolivia De Que es una clínica Odontológica Conformada Por profesionales Especialistas En todas las áreas De odontología Sí Puedes comunicarte Con ellos Ya nomás Al 246 1010 246 1010 Es el número Totalmente habilitado Para que te puedas Contactar con nuestros Amigos de Bolivia Y puedes aprovechar Y puedes aprovechar Y puedes aprovechar ahora El 50% De descuento En tratamiento De ortodoncia En Bolivia Y puedes agendar Y puedes agendar Aparte de contarte 50% También La primera consulta Es gratuita Sí Agenda tu consulta Gratuita En las siguientes Direcciones ¿Dónde? En el alto Calle 2 Esquina Avenida Raúl Salmón A media cuarenta De la Plexe Y en la Plaza Garita De Lima Habría Baptista Número 833 Primer piso Lado Banco Proden Llamalos Al 246 1010 246 1010 Es el número De nuestros Buenos y Grandes Amigos de Bolivia Espectacular El otro día También estuve por ahí Espectacular Nuevito La atención Es muy buena Así que anda Bolivia Y si vas A nombre de Quiño No te van a atender Así que no lo nombres A Quiño Nombrá a santos Y pecadores Que ahí si te van a No te van a hacer Descuento Pero te van a atender Muy bien En Bolivia En la clínica En la ciudad de La Paz En la avenida Baptista Al lado del Banco En plena Plaza Garita de Lima Clarito levantas La cabeza Y ahí los ves No te puedes perder Y en el alto Igual Céntrico En la calle 2 Esquina avenida Raúl Salmón A media cuadra De la Plexe Ya lo sabes Bolivia Que confía en nosotros Un abrazo Para el doctor Henao Un abrazo Para todos Los trabajadores De Bolivia De entre 3 de la tarde 55 A ver Empecemos con la señorita Michelle Mérida Contanos por favor De qué se tratan Las curiosidades De hoy jueves Que la gente espere Dice Uy ojalá No salga Con algo del cerebro Hoy jueves Vamos a hablar Bueno voy a dar Una pequeña información A las personas Que no sabían Que si nosotros Vivimos 80 años De esperanza De vida Tendremos ¿No? 80 años De esperanza De vida Supone vivir Alrededor de 30 mil días 30 mil días Que son Mil veces De promedio Vivirás Al menos Tres cuartas Partes De todos los días De tu vida Sin apenas Sin penas Problemas de salud Críticos Lo cual es un alivio Si una persona Vive 80 80 años Ese es el promedio De vida Para todos ¿Por qué se está riendo Quiño? Es que no he tenido Joraca Si vives 80 años Qué cosa Es que has dicho 20 mil cosas Que no te entendí Mira hasta Marcos Se da la vuelta Quiño No seas malo Con tu pareja A ver De trabajo De trabajo ¿Qué le pasa? ¿Qué dije? Me estoy diciendo Todo lo toman a mal El promedio De vida Ahora es 80 años Si O sea Si vives 80 años Si vivo 80 años Si vives 80 años No el promedio Que vas a vivir 80 Y te vas a morir No, otros Viven hasta los 100 años No, pero ahora Los promedios Van bajando Pues según Las generaciones Pero bueno Si llego A vivir 80 años ¿Qué pasa? Si llegas A vivir 80 años Tendrás 80 años De esperanza De vida Supone vivir Alrededor A ver Alrededor Estoy viendo La cara Aquí Si vives 80 años Tendrás 80 años De esperanza De vida Está bien Si reláctas así Valga la redundancia Vivir alrededor De 30 mil días 30 mil días Son mil meses De promedio Vivirás al menos Tres cuartas partes De todos los días De tu vida Sin apenas Sin penas ¿No? Problemas de salud Críticos Lo cual es un alivio Pero también Pero también experimentarás Ganarás O perderás Todas estas cosas Trabajarás El 10% De tu vida Ya Tu corazón La tirá 2 mil 800 millones De veces 75 veces Por minuto 4 mil 500 veces Por hora Y 108 mil Veces al día Pasarás una media De 3,5 años Comiendo Sin levantarte De la mesa Sin Si te alimentas Equilibradamente Devorarás Unos 7 mil 300 huevos Y 160 kilogramos De chocolate ¿Con 7 mil cuánto? Andarás una media Andarás una media De 22 mil kilómetros Casi darás La vuelta Al mundo Parpara 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 ¿Anda mierda? Parparadeas Parpara Parpara ¿Cómo es? Parparadearas Parpara Parpareada Espera 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 Parpareada Está igual que Quiño Es que es complicado Parpadearas Parpadearas Eso está bien Parpadearas Parpadearas 415 mil billones de veces Perderás 19 kilos De piel Por rascarte Espera 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 Yo voy a hackear Mira Estoy parpadeando Ahora de más ¿Qué pasa? Si vives 80 años Pero voy a vivir más A veces no Vos me vas a matar De un infarto Con tus datos A ver Con calma Tómatelo con calma Respira Danos un dato Y vamos a ver Danos un dato Y dejarnos No me vengas No me vengas Como que Para deshacerte De tus curiosidades Es que no me haces Una buena vez Con calma A ver Datos Estás dando datos Interesantes Pero los estás lanzando Como si estarías Cualquier A ver Me gustaría Que repitas Poco a poco ¿Cuántos? A ver Lo que estás tratando De explicar Chicos Por favor Es que de nuestra vida ¿En qué se va nuestro tiempo? Ponte gastas un 10% De tu vida Trabajando Sentado en la mesa Gastas el 10% De tu piel Cuando te rascas O sea Está interesante Quiño Pero dejar de ponerla nerviosa Y dejar que No, no, no No es que me está poniendo nerviosa Solo que veo su cara Pero es que Es que si vas Como una mestralleta No te voy a entender Si me vienes a decir Parpareadas Después me vienes a decir De la piel Y todo ahí mezclado De los huevos De no sé cuántos huevos Te vas a comer Eso dije al principio O sea Es que vas de volada Voy a especificar Voy a realizar mi planteamiento Yo estaba tratando de analizar ¿Cuántos días voy a vivir? Y de la nada ya estaba en piel En comida No sé qué O sea Yo no puedo ir tan rápido No puedo analizar tan rápido Quejones Ya Voy a explicar A ver Voy a explicar ¿Dónde estaba? ¿Empiezo desde un principio? Sí, por favor Por favor Con calmita Si vives 80 años Ya Vivir alrededor de 80 años Ya Es alrededor De 30 mil días 30 mil días Son mil meses De promedio Vivirás al menos Tras cuartas Bueno, tres cuartas partes De todos los días De tu vida Sin apenas Sin penas Problemas de salud Críticos Lo cual Será un alivio Ahora Ahí vamos bien Pero también Ahí entendí Experimentarás Ganarás O perderás Todas estas cosas Si vives 80 años Ah, mira Me estás diciendo Bueno, eso es Esa es cosa de la vida O ganas O pierdes O aprendes Exacto Ahora El tercer punto Trabajarás El 10% De tu vida Eso es mucho Me parece exagerado Tu corazón Latirá 2 mil 800 Billones de veces 75 veces por minuto 4 mil 500 4 mil 500 veces por hora Y 108 mil veces al día Pasarás una media Pasarás una media De 3,5 años Corriendo Sin levantarte De la mesa Comiendo 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 No sé cómo se corre Andarás una media De 22 mil kilómetros Casi darás La vuelta al mundo Parpadearás Ah, lo dije bien 415 millones De veces ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es 400? 415 millones de veces Vas a parpadear Ah, ya Si es que vives Ay, caramba ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces voy a parpadear? 415 mil millones de veces Ay, caramba Upa Ya Bárbaro Ese buen dato Me gustó Me gustó Ok Perderás 19 kilogramos De piel Por rascarte ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos entendiendo Si es que ustedes viven 80 años Ya, está bien Sí Perderás Ya lo dije Expulsarás 40 mil Litros De orina ¿Cuánto? Ese dato no era necesario Darlo Pero bueno Está bien Si es que vives 80 años No Desalojando Unos 400 4 mil 400 gramos De De popo De popo Tenía que decir En 6 meses ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En 6 meses? ¿Qué? ¿Qué? A ver Desalojarás Unos 400 4 mil 400 gramos De Eses pecales En 6 meses El caca Claro De la caquita Eses pecales ¿Por qué? El cacas El cacas De tu ex Eses pecales Para que no entiendes caca Ya Ahora Tus ojos Sellarán 800 Llorarán 800 litros De lágrimas Sellarán 800 800 litros De lágrimas 80 litros De lágrimas Perdón O sea Si tienes 80 años 80 litros De lágrimas Exacto La mayor parte La mayor parte De tus lágrimas Serán Segregadas Única y exclusivamente Para mantener Húmedos Los ojos Al día Se producen Una cantidad De lágrimas Suficientes Para llenar Tres De edades De costura O sea Una María Magdalena Ha llorado más Pero ¿No ves? Más de 80 litros A veces la llorona No es María Magdalena Tu pelo En ese sentido Yo postezo Y lloro Yo a veces hasta Río hasta llorar No sabemos Ustedes van a vivir 80 años Yo voy a vivir Estoy hablando Vos querete Y alimentate bien ¿Ya? Sí Querete y alimentate Obvio me quiero Y me alimenta Yo voy a vivir más años Pero estoy hablando De los 80 Ahora Tu pelo crecerá 950 kilómetros ¡Ucha! Trabajarás casi 3 mil días Es decir 8 años El 10% De tu vida ¿3 mil días? Sí Pero 8 años Hay gente que trabaja más ¿No? Si vives 80 años Claro Estoy diciendo Que hay gente Que trabaja más Obvio Trabaja más Empieza desde antes Y a los 80 Ya tiene más recorrido Gila Mis Mis No te estamos molestando Te estamos preguntando Y ya te altera Te estamos preguntando Pero la cara de quiño No Pero es que otros empiezan A ver Hay niños boceadores Hay niños lustrabotas Que empiezan antes Por eso digo Trabajan más No trabajan Claro Claro Pero estamos hablando Y ahora me dices Claro Pareces esa señora Claro Me dices Y después me estás ahí Con tu bolígrafo Con tu bolígrafo Me estás ahí clavando Uno te habla bien No No Sigamos Estamos hablando de los 80 años No sabemos si esa persona Bueno Las personas que trabajan No sabemos cuánto tiempo Van a tener de vida ¿No? Estamos hablando La cifra de 80 años Ahora Hablarás un total de 12 años Con unas Dos mil personas diferentes Con algunas acabarás Besándote Un total de dos semanas Mucha No Ya Ese dato es cualquier cosa ¿Qué pasa si ya me he besado con mil? No Ese dato para los La gente que es asocial No No va No va ¿Qué? Ya No sé Es diferente ¿No? No sabemos Tal vez es más O menos A ver Ponte En la vida de Quiño Eso es una ganga Claro En la vida de Quiño Porque en Quiño Yo creo que va a vivir Unos dos años más Sí Para la edad que tiene Unos cinco Pero en el tema Pero he besado más que ustedes dos juntos Giles No En el tema de pensar Yo estoy hablando En el tema de pensar Quiño ha besado mucho más Que dos semanas Es Quiño Quiño hasta Hasta con piquito Algunos amigos Conozco yo Que ha dado Hasta de tres Hasta de tres Claro Eso sí Pero Estamos hablando De la cifra De las personas Que viven Hasta los ochenta Una persona Común y corriente Común y corriente Le vamos a poner No un dios del Olimpo Sigamos Por favor Ya Continuamos Y lo mejor Y lo mejor De todo Es que Es más probable Que vivas Todo esto O al menos Ahora es más probable Que estén En la historia ¿No? Hace nada En mil novecientos ochenta y seis Cuando los Beatles Grabaron Lo Nail Y Club En el cual El treinta y un por ciento Se pasó Al dos coma Cinco por ciento Solo dos De cada Cien personas No alcanzaba La mayor edad En el año Dos mil nueve Menos de un por ciento Moría antes De cumplir Los dieciséis Y los supervivientes Que son casi todos Tenían un ochenta y siete Por ciento De probabilidad De alcanzar Los sesenta y cuatro Años Y un noventa y dos Por ciento Si eras mujer Ahí está lo que te decía ¿No? Que en algunas generaciones No llegan a una edad Acabas de dar esos datos ¿O no? Sí No sé Has hablado de los Beatles más Pero está bien Está bien Alguien no entiende ¿No? Yo estoy entendiendo Yo te estoy prestando atención Pues si te pregunto Te digo algo ¿Sabes qué? Sí El anterior Me molestó bastante Porque ustedes no me estaban Tomando atención Y ahora te tomamos atención Y te molesta No Nadie te entiende Nadie te entiende No te preguntamos Ahora queremos Meternos en la materia Y nos riñen Nos gritas Nos dice Ochenta años Ochenta años Ochenta años Pero estoy hablando De los ochenta años Si vives ochenta años Son las cifras De las personas Que viven ochenta años Valga la redundancia Ya Ahora Si todos vamos a morir Algún día A no ser que la ciencia médica Logre dar uno Con la clave De la vida eterna Disponemos De unos Treinta Treinta mil días A mil meses Sobre todo Si vives en Europa O América del Norte Aprovechalos ¿Cómo? 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 A ver ¿Cómo? O sea A ver Si todos vamos a morir Algún día Ya Ya Si todos obviamente Vamos a morir Todos vamos a morir Todos vamos a morir Algún día Cierto A no ser A no ser Que la ciencia médica Logre dar Con la clave De la vida eterna Ajá Disponemos De unos Treinta mil días Y mil meses Sobre todo Si vives en Europa O América del Norte Aprovechalos Ahí llegan A esa cifra En algún momento Vas a morir Y si vives ahí Con los Europas Por todo Que la pases bien Claro Porque vas a llegar A vivir A esas Esas cifras Que daba Michelle Ahora Quisiera yo De Sudamérica Porque vivo allá Pero Lo vamos a dejar Para otro día Ahora Se van a enojar Sí 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 Ahora Si sientes Que te falta Tiempo Sí Que el día No te cunde Bueno No te cunde Quizá No es tanto Que ahora Andas más ocupado O que trabajas más Sino que tu tiempo Vale más que antes A ver Yo quiero preguntar Ahí Ahí hago un paréntesis Quiño Quiño ¿Tienes algún problema? ¿Quieres contarnos Qué te está pasando En la vida? Que publicas Que publicas En Facebook A las cuatro de la mañana ¿Qué tienes? Contanos A ver Esta persona No duerme Hoy me levanté Hoy me levanté A las siete de la mañana Siete de la mañana Agarré mi celular Hice mis cosas No les voy a contar Qué hice Pero siete de la mañana Me aparece una publicación De Franco Quiño Molina Que decía Hace tres horas O sea ¿Qué haces? Pero qué cosa Hace tres horas ¿Por qué no duermes? Yo no publico nada En mi Facebook Yo rara vez abro mi Facebook Quiño ¿Por qué eres así de mentiroso? Mi última publicación Hace doce horas Sale ¿Cuánto es doce horas? Pero esto lo hace El que me controle Las redes sociales Mi equipo multimedia Lo hace esto Esto Ahí está Firman pronunciamiento Sí, sí, sí Y eso Creo que eso lo hiciste En la noche Pero encontré Otra publicación Que a mí a las siete de la mañana Cuando entré a Facebook Me apareció Que Franco Molina Había compartido Hace tres horas Quiño Por eso estás Desecho en la vida Porque no duermes Mira esa cara Están locos estos dos No, no No publico nada Yo La próxima Que lo vea No sabe ni señalar No sabe ni señalar La Michelle En cámara Señala como sea Ok Quiño Eso 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 para cortar Para explicar un poquito Ahí Quiño Dormí No me parece bien Te está haciendo mal Con eso siempre Terminamos No, no me hace mal La verdad Yo duermo Tranquilo Bueno No se lo dice No está durmiendo Tranquilo No está durmiendo Tranquilo Si te duermes A las cuatro de la mañana No duerme No duerme No duerme ¿Cómo sabes que no duermo? Porque estás conectado A cada rato A vos no te tengo en Facebook Alguien lo está controlando Estoy mintiendo Estoy mintiendo Estoy mintiendo Lo prometo que estoy mintiendo A la Michelle Yo la tengo en Facebook Estoy hablando de Whatsapp Alguien lo controla No ¿Cuál controla? Pero hay una cosa Todo el rato va a salir Que estás en línea En Whatsapp ¿O no? No Sí Alguien lo controla Alguien le acabas De sacar los trapitos Alzo Último dato Por favor No Terminamos el dato Ahora quiero hacerles Una pregunta 80 años era Ya ¿Cuál es tu pregunta? No mentira Es un jueguito Vamos a acabar con esto ¿Ya? Vamos a ver su concentración Bueno Yo les voy a hacer una pregunta Y ustedes me responden Sin pensar Ya Sin pensar ¿Tenido o los dos juntos? Los dos juntos van a decir Blanco, 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 blanco ¿Ya? Ya ¿Qué niño te lo sabes? Dígame ¿Te lo sabes? No, no, no No estoy de blanco Por eso es mal que está de blanco Yo me la sé Pero a ver Me voy a hacer agil igual Me la sé Ya Entonces dicen Yemo, 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 yemo Yemo, 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 yemo Sí Y yo les voy a hacer una pregunta Y responden rápido Ya Una, dos, tres Yemo, 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 yemo Yemo, yemo, yemo Yemo, 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 yemo Más rápido Más rápido Yemo, 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 yemo Yemo, yemo, yemo Yemo, yemo, yemo ¿Qué se llama la clara de huevo? Rápido Yema Ah, no, la clara de huevo Clara Clara, clara, clara ¿Cuál yema? Sí, sí, sí ¿Cuál yema? Sí Toma, quiño, gil Pues que hay que hacerle ganar en algo, pues Mentiroso Bien, bien, mi Si bien, mi Blanco, blanco, blanco ¿Qué toman las vacas leche? Te iba a decir Toman agua Ay, ok Sí, eso sabía Estos discuten como marido y esposa Vamos a la pausa No te muevas Que ya volvemos Comadre de Santos y Pecados Marco, antes de juegos, vos Juegos de verdad Franco Molina Y la señorita Michelle Que lo controla Quiño y los Yo no, esto no es un juego Solamente les hice una pregunta Pausa Ya volvemos Mañana viernes de juegos Con los mejores juegos Franco y Quiño Te los trae Pausa, ya volvemos Somos tu radio 889 Gente Somos tu dial AM 900 La popular La temperatura está subiendo Subite al calor humano de la gente Vení Golpea y pasa que esta es tu casa Arrancamos bien informados Con paradigma No es un informativo Es el informativo Manifestó que es una falta de respeto Haber elegido a un candidato cruceño En otro departamento 730 Marcamos la agenda deportiva Panorama nacional e internacional Fútbol de primera diario Momento de comenzar Con la información deportiva 830 Llega malas compañías El primer infomagazín de la radio Si hay un reclamo Un descontento Y nadie te escucha Está él El número uno De la libre expresión Y la democracia Proteste ya Desde las 12 horas Todo el éxito de este programa Se los debo a usted Ustedes son los que hacen El proteste ya Por eso les envío mi gratitud Trece con treinta Si hay una noticia deportiva Una polémica Una primicia Está fútbol de primera Tu pasión Nunca se agota Hay tantas preguntas Y solo tengo tres respuestas Luis Sandoval, Eduardo Mendoza y Alejandro Catorce treinta Ponete en modo tarde y divertido Con santos y pecadores Que Hermin Sen Es el rey de la tarde ¡Eh, hola! Sí, señores Es un gran placer para nosotros presentarnos Ya la mostró del marco Y los que estaban atentos Ya la han visto Siempre hay algo más para contar Diecisiete horas Enterate de todo Ven con todo Y al aire Y no era un beso en la boca Sino era un besito en la mejilla Así inocente Como cualquier otro Llega la noche Y la diversión no para Los usurpadores Desde las veinte horas No se encuentro con mi amigo John ¿Qué tal John? ¿Cuál es la noche? ¿Qué tal? ¡Stone! ¡Stone! ¡Stone con él! Rey Viví y disfrutá de tu programación La programación de la gente Tengo que ir a trabajar Y no tengo un buen cubrebocas Tengo que ir a entregar un trabajo Pero no tengo un buen cubrebocas ¿Por qué pensamos en tu bienestar Y en la de tu familia? Te presentamos La nueva máscara Max Pro Una máscara facial de silicona Y polargénica lavable desinfectable Nuestra nueva máscara Max Pro Tiene mejoras en su parte estética Con sujetadores dobles Y una banda de silicona La nueva máscara Max Pro Tiene la misma calidad internacional de siempre Con la certificación FDA Hizo la PPP3 Y la conformidad europea Una protección al 97% Contáctanos al 730-2063 O al 775-65215 Yo utilizo Max Pro Yo utilizo Max Pro Nosotros utilizamos Max Pro Yo utilizo Max Pro Max Pro 100% seguro Para prevenir enfermedades virales respiratorias Como el coronavirus Se recomienda Lávate las manos frecuentemente Con agua y con jabón Por al menos 20 segundos Evita el contacto cercano Con personas enfermas Cúbrete la boca y la nariz Con un pañuelo de papel Cuando tosas o estornudes Luego, tira el pañuelo a la basura Y lávate las manos Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe Comunícate con un doctor Es un mensaje de Radio Gente 88.9 y la Popular 900 AM Que los cumpla feliz Felices 6.15% de interés anual Existen números que te dicen que estás creciendo Como el 6.15% que te trae SuperDPF Interés anual de 361 a 720 días Y además, un 5.5% de interés de 181 a 360 días Ábrelo hoy mismo y haz tu dinero Celebre con SuperDPF Tepanco Eco Futuro Pensando en ti Esta entidad es supervisada por ASFI Ya comienza la campaña de vacunación En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años Dosis de esperanza Segura, gratuita, voluntaria y equitativa Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación BoliviaDent está de regreso La atención se hace con toda la bioseguridad para nuestros pacientes y nuestro personal médico Infórmanos bien de tu caso y así la atención será rápida Nuestros doctores están súper preparados para atender con todas las normas de bioseguridad Tu aporte es importante al llevar siempre un barbijo y si eres dama el cabello recogido Atención de primer nivel, desinfección de calzados, lavado de manos, alcohol en gel Y por supuesto la cordialidad de siempre En La Paz, Plaza Garita de Lima, Lado Banco Prodem Esquina Bautista, número 833 Primer piso, teléfono 246-1010 Y en el alto en plena ceja, calle 2, esquina avenida Raúl Salmón, número 500 A media cuadra de la PELCC Teléfono 282-5757 Wasabi Emergencias al 752-999-68 De eso se encarga BoliviaDent que... Cuida tu soldita Ponle pausa a lo que estás haciendo Y escucha este consejo que Tigo tiene para ti Es el paquetigo 360 megas a 3 bolivianos por 24 horas Te conviene, porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear Navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular Activa el nuevo paquetigo 360 megas a 3 bolivianos por 24 horas Marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop Aprovechalo para que tu crédito rinda más Tigo La tarifa por megabyte bajo demanda es de 0,15 bolivianos Con la promoción es de 0,0083 bolivianos Promoción paquetigo 360 megas por 3 bolivianos Hasta el 24 de abril del 2021 Promoción activación de megas acumulados hasta el 22 de marzo de 2021 Para más información llama al asterisco 611 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT El gobierno nacional trabaja por la reactivación productiva Y se ha propuesto mejorar el complejo de la soya Con la facilitación de los hilos de mapa Reactivación de estudios de costos logísticos Y apoyo a los pequeños productores en la exportación Control de calidad y precios para agroquímicos Implementación de más hilos de una planta procesadora Regulación de solo al 20% de la producción Y el 80% disponible para exportar o vender al mercado interno a precio justo Con estas alternativas El gobierno cuida la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia Medicina acreditada al mejor su Odontología Enfermería Ingeniería de sonido Licenciatura para técnico superior en administración de empresas UNITEP 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 Yo estudio en la UNITEP Universidad Técnica Privada Cosmos Subsede La Paz Campus Miraflores Calle Francisco de Miranda Entre Lucas Jaimes y Avenida Carrasco Admisiones abiertas Gestión 1 2021 Quien no lloró por amor Quien no sufrió una traición Mira pues No que tenías que cerrar casera Hoy te veo contenta Cantando y todo No pues Te cuento que mi compadre me dio un buen consejo Y ahora vendo en redes sociales Gracias a la agencia Urban Influence Contame más A ver casera Casero No sabes los capos que son Uhhh Ni te imaginas Te ayudan a levantar tu negocio A promocionar tu producto Auto, terreno, comida, servicio Y todo lo que ofreces Son unos capísimos Los capos en redes sociales Son Urban Influence Ganadores del premio Paseñísimo 2020 En la categoría digital Manejo de redes sociales Sesión fotográfica para tus productos Diseño de página web Merchandising Estamos en la avenida 20 de octubre Esquina Rosendo Gutiérrez Edificio Guadalquivir Piso 1 Oficina 110 Teléfono 241-4374 Llévanos a todo lado Baja la aplicación Del Play Store Radio Gente Bolivia Gente Bolivia Sistema Nacional de Comunicación Volvemos con más de santos y pecadores A través del 88.9 Y la popular 900 En este día jueves Jueves de curiosidades Ya teníamos ahí La curiosidad de la señorita Michelle Que ya se fue Nos ha dejado Te quiero decir Markievich Vamos a enfocar ahí Mira Nadie Nadie está en su ¿Qué pasó? En su atril Vamos a ponerlo así ¿Qué pasó, Quiño? ¿Se pelearon? Se marchó No, no le ha gustado No le han gustado las curiosidades Entonces Ha dicho yo Mi voy Mi voy de acá ¿Te has peleado por lo que te controla El tema de horarios? ¿Eso, Quiño? No, ya sabes Acá llega pausa y se van Así que aprovecha ya Ah, se ronca, ¿no? Uy, ahí está Creo que está paseando, ¿no? Sí Ay, justo Está cerrando ahí la puerta Muy bien Muy bien Se le complica Porque hay que correr un poco la cortina y cerrar la puerta Sí No alcanza pues Hasta el tope Entonces Está alineando ahí Está teniendo problemas con cerrar la puerta Hasta tres con veintiséis Facebook oficial Radio gente Radio gente Estamos totalmente en vivo y en directo Hasta las cinco de la tarde con santos y pecadores Volviste, Michelle Volví, volví ¿Qué? ¿Pensaron que me fui? No Sí, pensábamos que te fuiste No, no me fui Sí Muy bien Estoy acá Chicos Estaba luchando con la puerta Voy ¿Qué no alcanzo? Voy a empezar con la ciento Siento un datos curiosos sobre el mundo ¿Qué pasa, Marco? ¿Hay alguien tras tuyo? ¿Por qué estás ahí nervioso mirando atrás a los costados? Es que se me Se me ¿Qué se llama? Se nubló Se nubló No sé si estoy saliendo bien o estoy saliendo muy oscuro No, estás bien, estás bien Ok A ver Voy a empezar Son datos muy precisos Yo no vengo aquí con vivir a 177 años con dos horas y todo No, yo vengo aquí con datos precisos al punto Y les voy a preguntar algunas cositas y vamos a estar charlando de algunas cositas Sin enojarse, por favor No, pero sus preguntas tienen que ser coherentes Porque ya le estoy viendo a la Mish preguntar cualquier cosa simplemente por molestar A ver, va ¿Quién le... Sin motivo, me... ¿Qué te he hecho? A ver, va Los ojos Los ojos ¿Ustedes sabían, chicos, que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Ah... Ahora que me pongo a pensar Te podría decir que sí, pero no sabía, digamos Los músculos Sí, porque los músculos, nuestros ojos tienen músculos Y los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que ustedes se imaginan ¿Sabes? A ver, un aproximado Mish, ¿cuántas veces crees que al día se mueven los músculos de tus ojos? No tengo la menor idea A ver, lanzar una cifra Mis perios del cerebro y los músculos de los ojos Aún... Nada más Quiño, ¿tú tienes alguna cifra? Tres punto cinco millones de veces Tampico, tampoco, tampoco se están aquí Tampico se están aquí Cien mil veces al día Para que tenés... A ver, para que se den un poquito de idea ¿Cuánto es esto? Para que los músculos de la pierna Que es con lo que caminamos, ¿verdad? Eso sirve para chucu chucu Hagan la misma cantidad de ejercicios que hacen los ojos Deberían aproximadamente caminar 80 kilómetros por día Para hacer el mismo movimiento que hacen nuestros ojos Mirá, papá, ¡bárbaro! 80 kilómetros Hay que cuidarse Mira, Helen Vanessa Catunta Choque dice ¿Sabían que el ojo desde que naces hasta que mueres Siempre será del mismo tamaño? Nunca crece, dice Helen, haz tu programa y los miércoles hazte curiosidades No me vengas a quitar aquí mi protagonista ¿Ok? Chicos, continuamos, por favor Esperemos que no le hayan robado ese... De los 101, ahora te tengan que dar 100 nomás Otro Sí A ver, esto Esto es una pregunta para ustedes, chicos ¿Alguna vez les ha pasado que un aroma recuerda a alguien? Sí, a mí me ha pasado, me recuerda a épocas de mi vida, digamos, puede ser la infancia, la juventud, algunos aromas No, 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 no Entendeme bien, por favor No, a personas no Eso, eso, eso ¿Vos, Mish? Sí No estamos hablando del gimnasio, no, 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 pues, no sean cerdos Escucha esto, escucha esto, escucha esto, chicos, tal vez les sorprende Nuestro aroma, o sea, el aroma que tiene cada cuerpo, cada persona, tiene un aroma único Debido a las peromonas, excepto los gemelos que son idénticos, que tienen exactamente el mismo olor, papá Los gemelos huelen igualito, huelen a sopapo Nuestro aroma es tan único, chicos, es tan único como nuestras huellas digitales Así te la pongo, papá Entonces, lo que decías, Marco Perdón, pequeño Lo que decías, es imposible que, digamos, un aroma me haga recuerdo a alguien Porque tendría que encontrarme a esa persona para que me recuerde a ella, ¿verdad? El mismo aroma En caso de que esté vendado, digamos, ¿no? Porque otra cosa es, digamos, un perfume Que un perfume puede decir, ah, ese es abatal Pero no es el aroma personal Claro, claro, yo estoy hablando de que Marco se especifica en el aroma único que tiene cada persona Así que Exactamente Y hablando un poquito de eso Mira, ahí en tema de comparaciones que no son buenos Pero ahí para hablar un poquito Las mujeres siempre huelen mejor que los hombres Pero no, digamos, porque están bañadas, ¿no? No, sino que su nariz también puede recordar hasta cincuenta mil aromas, papá Cincuenta mil aromas Ah, ese perfume usaba el Pedrito en el Kinder Más o menos así es el estilo de las mujeres Habían tenido hasta memoria en la nariz Tienen para acordarse de hasta cincuenta mil aromas Que tienen la posibilidad de las mujeres de recordar Un día te estás peleando, te recuerdan el pasado Y hasta lo que olía el pasado Ah, está Ahí está, bien, bien Mira, te he lanzado dos datos Y ya veo ahí que la gente está poniendo ¡Wow! Bárbaro la información que da Marco A ver, voy con el tercero Tercero Tercero, no sé si alcanzaré hoy la ciento Cien, cien Porque ya no sé quién me ha quitado una Así que cien, cien Esto, esto tal vez alguna vez lo han escuchado, chicos Yo alguna vez lo he escuchado Y es que producimos Piscinas de baba Sí, la función de la saliva Es envolver el alimento Para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago Eso, para eso funciona la baba La saliva Pero, de todo esto Lo más curioso es que a lo largo de la vida Una persona genera saliva suficiente Como para llenar Escucha, escucha Dos piletas de natación La de obraje La llenamos dos veces Una persona encima Una Mish, cuando lo ve a Quiño Ya llena mitad de la piscina Y la otra mitad Lo llena cuando lo vuelve a ver En el telepédico Así en lugares Lugares fuera de la radio Ahí, pim Otro cincuenta por ciento de la piscina Ahí está Las tengo babeando entonces No sé más que se va a tomar Ok Es que la veo Le veo la cara Y vamos Vamos con las cuatro Cuatro Cuarta Cuarta de estas cien Este mirá es bárbaro Este es bárbaro Puedes ver un óvulo a simple vista ¿Qué? El espermatozoide masculino Es la célula más pequeña del cuerpo Aparte de su cosito del Quiño Es lo más pequeño Más grandes son mis espermas Lo más pequeño del Quiño Aparte de lo que Mish está haciendo esos gestos Yo no me dejaría Quiño Yo realmente no me dejaría ¿Quién dijo Quiño? Fue Marco Yo le seguí Pero En contraposición No voy a decir ¿Cómo ver un óvulo? Pero a ver ¿Cómo se podría ver un óvulo? El óvulo femenino Es más grande De hecho Sí, sí, sí El óvulo Es la única célula del cuerpo Escuchen bien La única célula del cuerpo Suficientemente grande Como para poder verse A simple vista No es necesario usar un telescopio Como hacen con Quiño No es necesario Microscopios Esa Para ver los óvulos Esto Así A simple vista Tú dices que no se necesita ¿No? Claro Estás diciendo que no se necesita Microscopio Ni telescopio ¿Cómo podrías ver A simple vista? Sí, sí Quiño Bien ¿Qué les parece? Interesante Pero Me quedo con la duda De cómo podría ver Sí ¿Cómo se puede ver Un óvulo? A simple vista Chicos A simple vista A ver Espermatozoides No quiero entrar En especificaciones ¿No ves? Pero Digamos Hay un millón De quiñitos Digamos Más o menos así Pero esos no se los ven No hay forma de verlos A menos de que hagas Con un telescopio Microscopio 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 Perdón Microscopio Tienes razón Yo estoy diciendo Pero claro O sea Los espermatozoides Van en banda Pues van toditos juntos ¿No ves? No se los diferencian En cambio El óvulo Es unitario ¿No? O no Estoy bien Estoy mal Estoy bien Si estás bien Pero por eso chicos Si lo sacan del cuerpo Eso se ve A simple vista A simple vista Por eso es La única Célula Del cuerpo Lo suficientemente grande Como para poder verse A simple vista O sea Lo pones aquí en una mesa Y lo ves Claro Ah ya Ahí está Súper bien Súper bien Interesante Interesante La verdad No necesitas microscopio Ahí está Mira un óvulo Casi me como un óvulo ¿Cuál es la quinta? Marquivirich Creo que está googleando recién sus noticias ¿O qué está haciendo? Sí, está googleando Sí, está googleando Por eso dijo Tengo cien Vamos a hablar de todo No, que no me venga Que no me venga la chica Aquí no me van a venir Con sus cifras Que con el cerebro Esta Estoy seguro Que los hombres Lo van a empezar Ahí a hacer No sé si hacerla A ver Quiero la aprobación De ustedes Incluye algo Del masculino Del masculino Incluye algo Del masculino ¿Lo puedo contar? ¿Lo puedo decir? Yo creo que sí Normal ¿Mis? Sí, sí Dilo Ok El tamaño del amiguito Puede ser proporcional Al pulgar Hay muchos mitos Hay muchos mitos Y quién es A ver ¿Quién es así? Sabía Sabía ¿Qué iba a decir? Ahora están las chicas A ver Mostrame tu pulgar Exacto A ver Mostrame tu pulgar Escuchen Pero escuchen Dale like Hay muchos mitos Alrededor de este tema Pero la ciencia dice Que el amiguito De un hombre Promedio O sea Como cuando No está hablado De ochenta años Ochenta años Promedio Entonces más o menos Promedio Mide Tres veces El tamaño De el pulgar No sale la regla Pero ya con mi pulgar Estoy feliz A ver Mostrame tu pulgar Tres veces Imagínate Pulgarzote No digo nada Pulgarcín Pulgarzón Ahí está Seguramente todos Están haciendo Como nosotros Los estoy viendo Ahí en la oficina Chicos Contrólense A todos preguntando Pero sos Y tu pulgar Para empezar Tú has sido La primera Que ha preguntado Sí pues Porque Claro Porque Tres veces Tres veces El pulgar Tres veces Tres veces Y esto no es un mito Chicos Muchos pensaban Que era un mito Yo algo no lo escuché A ver Manten foto De su pulgar A ver Uy 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 Me ha asustado Yo un cacho A ver Manten foto Manten foto Mientras están midiendo Con su pulgar No No A ver No lo estaba especificando Así Continúa No No manden Por favor No manden Uy ya estoy empezando a mandar Basta chicos No manden No manden No A ver A ver El siete tantos tantos Eso no es pulgar Me está señalando Eso no es pulgar No Eso no es un pulgar Ni a Germín Ni a mí Nos interesa El tamaño de su pulgar Es que dice Con su pulgar Ese no es pulgar Porque mira No tiene ni uña Así que No manden No le hagan caso a Michelle Era bromita Era bromita Era bromita Mándenlo internamente Al número de Michelle O a sus redes Acá no queremos ver pulgares Aquí pulgares no Seguramente a mí Era broma Basta Basta 65 55 tantos tantos Igual Dejen de mandar Esos no Mira Tantos números acá me están llegando Que no son pulgares Ni siquiera Ni siquiera con Acabé Con la Con la pregunta Que quería hacer No Porque ya has dicho Manden Manden Y ya empezaron a mandar No manden Ya no manden Ya no manden Será bloqueador Era bromita Ok Michelle se va a encargar De borrar estos mensajes De pulgares Quiño Voy a la pausa Voy a la pausa Rapidito Porque tenemos que cumplir Con esta pausa Y después de la pausa Sigo Todavía estoy recién En el quinto En el quinto Y a Miss nos trajo problemas Pausa Cortida chiquitita No te muevas Que ya volvemos Una pequeña pausa Ya volvemos Con más curiosidades Dejen de mandar Sus pulgares Por favor Y los que no son pulgares Al 720 50 Mejor denle like Ahí a la página Denle like A nuestra página Que estamos totalmente En vivo Y en directo Radio gente Pausa pausa Y ya volvemos Con más de santos Y pecadores Llevame la luna Para arriba Llevame Somos tu radio 889 Gente Somos tu dial AM 900 La temperatura Está subiendo Subite al calor humano De la gente Vení Golpea Y pasa Que esa es tu casa Arrancamos bien informados Con paradigma No es un informativo Es el informativo Manifestó Que es una falta De respeto Haber elegido A un candidato Cruceño En otro departamento 730 Marcamos la gente Agenda deportiva Panorama nacional E internacional Fútbol de primera diario Momento de comenzar Con la información deportiva 830 Llegan malas compañías El primer infomagazín De la radio Si hay un reclamo Un descontento Y nadie te escucha Está él El número uno De la libre expresión Y la democracia Proteste ya Desde las 12 horas Todo el éxito Todo el éxito de este programa Se lo debo a usted Ustedes son los que hacen En el proteste ya Por eso les envío Mi gratitud 13 con 30 Si hay una noticia deportiva Una polémica Una primicia Está fútbol de primera Tu pasión Nunca se agota Hay tantas preguntas Y solo tengo tres respuestas Luis Sandoval Eduardo Mendoza Y Alejandro 1430 Ponete en modo tarde Y divertido Con santos y pecadores De Germin Sen Es el rey de la tarde ¿Qué hablas? Señores Es un placer Para nosotros presentar Y ahora mostrar el marco Y los que estamos Acentro ¿Ya lo han visto? Siempre hay algo más Para contar 17 horas Enterate de todo En con todo Y al aire Y no era un beso en la boca Era un besito en la mejilla Inocente como cualquier otro Llega la noche Y la diversión no para Los usurpadores Desde las 20 horas ¿Qué no es el punto de mi amigo John? ¿Qué tal John? ¿Cuál es la noche? ¿Qué tal? John 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 Con él Rey Viví y disfrutá De tu programación La programación De la gente Tengo que ir a trabajar Y no tengo un buen cubrebocas Tengo que ir a entregar un trabajo Pero no tengo un buen cubrebocas ¿Por qué pensamos en tu bienestar Y en la de tu familia? Te presentamos La nueva máscara Max Pro Una máscara facial de silicona Y polargénica lavable desinfectable Nuestra nueva máscara Max Pro Tienen mejoras en su parte estética Con sujetadores dobles Y una banda de silicona La nueva máscara Max Pro Tiene la misma calidad internacional de siempre Con la certificación FDA Hizo La PPP3 Y la conformidad europea Una protección Al 97% Contáctanos A 730-2063 O al 775-65215 Yo utilizo Max Pro Yo utilizo Max Pro Nosotros utilizamos Max Pro Yo utilizo Max Pro Max Pro 100% seguro En Banco Fortaleza Seguimos escalando BPF escala Nuevos desafíos Nuevas tasas Que conquistar Llega al 5.5% En 9 meses Supera el 6.2% Al cumplir el año Pero eso no es todo Pasando los dos años Conquista la tasa Del 6.5% BPF escala Para los que saben ganar más Llegar más lejos Escalar más alto Alcanzar el cielo Tasa de interés anual Promoción válida Por tiempo limitado Banco Fortaleza Tu banco de hoy Tu banco de siempre Esta entidad es supervisada por Astri Mi amor Por fin nuestra primera noche juntos Ven Echémonos en la cama ¡Ay, ay! Que no te pase esto En muebles de legado Los hacen bien Tenemos Variedad en juegos de living Modulares Vitrinas Juegos de comedor Juegos de dormitorio Y otros muebles para tu hogar En los estilos clásico y moderno minimalista Todo con personalidad y elegancia Variedad y calidad Que nos distingue antes Ahora y para siempre Visita nuestro showroom En calle Potosí Esquina Colón Número dos ochenta y seis O llámenos al dos noventa veintiuno cincuenta y siete Mi amor Ahora sí podemos dormir juntos Muebles de legado Muebles que hacen historia Si no tienes tiempo en la semana Esto te interesa Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Cada sábado puedes entrenar en aparatos y cardio Por solo veinticinco bolivianos En las sucursales de Miraflores y San Pedro de Energym El primero Disfruta de los mejores equipos de barcas reconocidas internacionalmente Trotadoras Elípticas Esquiadoras Aparatos de musculación Todo al increíble precio de veinticinco bolivianos Los sábados de siete treinta de la mañana a tres de la tarde Te esperamos en Energym Miraflores y San Pedro Mejores equipos Mejores resultados Energym El primero Para ti Que vibras con el fútbol Intersatelital te trae las eliminatorias sudamericanas Rumbo al mundial Qatar dos mil veintidós Disfruta de todos los partidos en HD Por eventos premium Contrata tu plan Full HD Con más de ciento treinta canales Y más de treinta en HD Por solo ciento ochenta y cinco bolivianos mensuales Somos televisión satelital prepago Por lo que no acumulas deudas Contrata en Intersatelital.com.bo O llamando al Veintidós cero cero dieciséis dieciséis O treinta y tres treinta y cuatro Sesenta sesenta y cuatro O al Cuarenta cero seis Treinta y cuatro cero cero Intersatelital Te da mucho más por menos Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT Trabajas como negro A ver no grites como chola Mira ese feo Son ejemplos de discriminación No dejes que nadie te discrimine Porque todos somos iguales Es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 En cumplimiento a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación Sistema Nacional de Comunicación ¿Cómo me voy a olvidar? Ya que recuerdo esta salida Volvimos, volvimos con más de santos y pecadores Último bloque en este jueves Jueves de curiosidades Marco está con sus curiosidades Ya nos dio cinco Así que ya saben ¿Quieres participar con nosotros? Tenemos el Facebook habilitado Y también la transmisión La transmisión está habilitada en nuestro Facebook Radio Gente Y también el 720-59-040 A ver voy a dar una lectura así Veloz, veloz, veloz De la gente que está participando con nosotros A través del 720-59-040 Así me quedo sin mensaje Nos dice el 765 Marcha de los trabajadores de Ema Verde Por la calle Ecuador Sopocachi Ahí están Mira nos manda una foto De la marcha de Ema Verde Yo creo que ya vamos a tener más información Más adelante O el día de mañana Yo les voy a estar brindando Después nos escribe Hola chicos ¿Cómo están? Quiero mandar un saludo A mi papá que está escuchando En la Ciudad del Alto En Santa Rosa En el Mercado Campesino Un saludo para tu papi Que está escuchando Santos y Pecadores Un abrazo para él Que tengan una linda tarde Marquito Quiño ¿Qué tal? Buenas tardes Les mando un fuerte abrazo Y muchos besos Cuídense mucho Siempre con barbijo Ya estaré más activa Atentamente SIA Policía Ahí está un saludo Para nuestra amiga SIA también SIA Policía Gracias SIA Por contactarte con nosotros Buenas tardes Giles Dice Protesto Por la programación De la radio Ya que el programa Con todo y al aire Empieza a las 5 Hasta las 7 Y desde las 7 Empiezan los usurpadores Pero la publicidad De la radio No nos dice Que empieza 8 ¿Qué pasó ahí Changuitos? I don't know No sé No sabría decirte ¿Qué pasó ahí? El tema El tema ese Es que De 7 a 8 Tendría que ser El debate De fútbol de primera Pero como no hay fútbol Se ha decidido Mover El programa De los usurpadores A las 7 De la 7 De la noche Para que no tengamos Como un horario vacío Lleno de música Y si no Mejor que Que estén los usurpadores Ese fue el motivo De moverlo Y por eso se escucha así Ahí está Ahí está Entonces ahí tienes Todas las soluciones Gracias a Marco Hola Changuitos Y Mishu Mushi Dice Buenas tardes Sobre el tema de edad Yo viviré hasta los 157 años Porque soy descendiente De gente Longeva Debe querer decir Porque yo consumo Lo natural Quinoa Remolacha Jugo de limón Todos los días Son Son anticancerígenos Soy criollito De corazón Chao Changuitos Atentamente El goloso Ahí está Mira el goloso Hasta los 157 Dice que va a vivir el goloso Hola Cuba Espérate desde casualidad Ustedes saben cómo y dónde Puedo sacar permiso De circulación vehicular Para el día de las elecciones Denle pulgar arriba Dice No creo que no sabemos eso O sabes tu Marco No Creo que ya no se puede Ya no se puede o no Claro se puede Si se puede Pero directamente En el tribunal electoral Departamental En la 20 de octubre Ahí tendrías que ir Todavía creo que no han sacado El día Ni que A quienes van a brindar El tema del permiso Vaya Entonces vamos a estar pendientes Igual cualquier Información te la vamos a dar acá Hola Changuitos Un saludo Un consejo para la Mish Cuando haga sus curiosidades Debería leerlo desde la mañana Para poder explicarlo más Específicamente La noticia Quedará Porque parece que Viene a leer Una noticia que encontró Y por eso A veces no se entiende Lo que quiere decir O explicar Porque solo lee Lo que está en sus hojas Es un consejo Con todo cariño Michelle Dice nuestro amigo Del 6012 Mamita Papito No tengo hojas No tiene hojas Mis curiosidades Se alargó Se alargó Se alargó Más días Yo estudié Yo leí Pero gracias Por el comentario Está bien Es un comentario constructivo El último mensaje Buenas tardes No mentira Brochis Dice Brochis y Michelle Un saludo A Isabella Y Isa E Isa Dice Un saludo Para ti Isabella E Isa Ahí que nos escribe Ole changuitos Buenas tardes Marco No te esponjes Tranquilo Nomás con tus curiosidades Saludos desde Sao Paulo Brasil Atentamente Michelle Un saludo También para Michelle Que tarde a tarde Nos escucha Desde Brasil Y tarde a tarde También está Compartiendo con nosotros En el Facebook Y a través del 720 50 50 y 9 0 40 Esos fueron Todos los mensajes Que nos han enviado A la línea telefónica Y esta es la lengua Del señor Marco Plata Que tiene La lengua Con todas sus curiosidades A ver La sexta Sabían ustedes Que el corazón Podría mover Un vehículo Un auto Un cacharro Porque más allá A ver De la fuerza espiritual Que podríamos decir Que tiene el corazón Es un órgano Que es sumamente Poderoso De hecho La presión Que genera Al bombear Sangre Podría Si esta saldría Del cuerpo Podría alcanzar Hasta los 10 metros De distancia Más o menos Para que se den Una idea Es la potencia Generada Al día Por un corazón O sea La potencia Generada Por un corazón Bastaría Para mover Un coche Durante 32 kilómetros Papá Ahí está Mira Tanta fuerza Tiene el corazón Michelle se quedó Medio ¿Qué pasó Michelle? Pregunten Pregunten Acá yo respondo Pregunten ¿Cómo que un corazón Puede mover un auto? A ver Mish Te voy a pedir Dejes de hacerle Ojitos a Quiño Y me ofreces atención Te estoy prestando Te estoy prestando Atención Esto es A ver Perdón Perdón Esto es Si la presión Que genera El corazón Al bombear Sangre Si saldría Del cuerpo Esto podría alcanzar Hasta 10 metros De distancia Y para que más o menos Se den una idea La potencia Generada Al día Por un corazón Bastaría Para mover un coche Durante 32 kilómetros Muy bien Muy bien Vamos con la séptima Nada Es tan inútil Como el Quiño No me entiendes Nada Es inútil Como parece Ahí ya Cada Todo tiene utilidad Cuerpo Estamos hablando del cuerpo Si Estamos hablando del cuerpo Estamos hablando del cuerpo Vamos a continuar Que me quedan dos o tres del cuerpo Y ya de ahí Vamos a pasar a otras cosas del mundo Nada Es tan inútil Como parece Cada parte del cuerpo Tiene un sentido Dentro del contexto Por ejemplo Les voy a dar por ejemplo algo A ver ¿Qué creen ustedes Inútil De su cuerpo? A ver Lo primero que se les venga a la cabeza Mija No, todo es útil ¿Quiño? La Este lóbulo De la oreja Para mí es útil Mi arete ¡Bien, Mish! Bien, ahí Mish te responde Pero algo que te voy a hablar Hoy es El dedo Meñique Aunque puede parecer insignificante Aunque mucha gente puede decir No lo uso No lo uso para nada Yo tomo tecita así Tomo refresco Ah, sí, verdad Y agarramos Levantas el dedito Para algunos podría ser Para lo único que sirve el dedo Pero no Porque si de pronto Este dedo Dios no quiere ¡Pac! Se te vuela Tu mano Perdería el 50% De su fuerza Hola Hoy sin esto Pierdes 50% De fuerza 50% Y sacate el dedo Quiño Y lo comprobamos No, mira Yo lo uso para Para mi teléfono Para sostener mi teléfono También También Pero Si ustedes en algún momento Ojalá no pase Pierden este dedo Perderían el 50% De la fuerza El moco Me preguntan ahí en el Facebook El moco ¿Para qué sirve? No, no estoy yendo por eso A ver Que vayan pues a consultar Que hagan su programa No, pues el moco Es algo que bota tu cuerpo ¿No? O sea, el moco te ayuda Para que no te entren bichos Y cosas esas Entonces se quedan ahí Y después lo expulsas Hasta los pelitos Que tenemos en la nariz Tienen un propósito Todo tiene un propósito Ocho Eres El responsable Escucha esto Esto me sorprendió Cuando la leí Eres El responsable De todo De todo el polvo Que se junta en tu casa El polvo Que vemos Frente al resplandor Que entra por la ventana Muchos pensamos ¿Verdad? Sobre tu tele Sobre tu Sofá Sobre tus veladores Todo ese polvo En el mueble En el suelo En todo lado Está Escuchen bien Está compuesto Por un 90% De células muertas De nuestro cuerpo O sea La piel muerta Bueno Las células que dices vos Todo eso es lo que Se baja Pero ¿Cuánto me has dicho? ¿90%? 90% De tus células muertas 10% es lo que abre Es la ventana Sí señor Sí señor Después el 90% Es producido por ti mismo En unas células muertas De nuestro cuerpo Pucha Todos pensando Cerra la ventana Va a entrar el polvo Sí Tienen que cerrar su cuerpo Para que no entre polvo No pues es imposible Ok ¿Está bien? Está bien ¿Entendido? Muy bien Otro Que ya seguramente Lo conocen El 9 El calor corporal Es más De lo que imaginas En 30 minutos El cuerpo humano Libera Suficiente calor Como para hervir Casi medio litro De agua ¿Cómo? En 30 En 30 minutos El cuerpo humano Libera Suficiente calor Como para hervir Casi medio litro De agua Epa Obviamente Eso Tendrías que agarrar Todo ese calor Que tienes Y Ponerlo O sea No es que agarras Y vas a estar agarrando Todo ya Y 30 minutos Y va a calentar ¿No? Algo que yo ahí Le pongo Entre paréntesis Cuando ustedes tengan frío Lo que tienen que hacer Es Mucho frío Consumir algo Algo frío ¿Por qué? Porque al consumir Algo frío Tu cuerpo empieza Empieza a producir calor Ah, con razón En las plazas Ahí le metíamos el frío Y estamos entrando en calor No, no estamos hablando de ese frío Y no había sido El aco nada Alguna vez que tengan frío De verdad Agarren un heladito Y Tómense un heladito Y van a ver que el cuerpo Automáticamente va a empezar a producir calor Al día siguiente Resfriados Bien No, Mitch Por favor Yo estoy dando consejos reales A ver Buena esa ¿Qué es lo que crea? A ver, rápido Respuesta rápida Digan yema, yema No, mentira Digan Respuesta rápida Era yema por si acaso Respuesta rápida Mitch ¿Qué es lo que crece más rápido del cuerpo? Las uñas ¿Qué es lo más rápido que crece en el cuerpo, Quiño? El cabello El pelo Bien Punto para, Quiño La respuesta no son las uñas En realidad El vello facial Crece mucho más rápido Que el de cualquier otra parte del cuerpo ¿Qué hago? Ya No, pero afeítate Si te crees ahí No, digo mi cabello Ya, porque me creces Once Ya Huellas Esto todos lo sabemos Por eso te sacan las huellas Quiño sabe muy bien Cuando entró Cuando entró a la chirola Huellas Es que las huellas son únicas Al igual que las huellas dactilares Y que los aromas Que hablábamos La lengua de cada persona Es una marca de identidad Con razón Tienes Tienen Todo el mundo Tienen huellas Únicas E irrepetibles Listo Es por eso que te toma la huella En el carnet En diferentes cosas Porque no se repito Muy bien Muy bien Repito ¿Sabes qué? ¿Sabes? Y los perros La parte del chuño Esa es su huella Su huella No todos tienen iguales Eso también También está dentro Ah Eso está dentro de tus curiosidades No sabía No sabía Bueno, se fue Gracias Gracias por esta No sabía que iba a decir eso Pero ahí está Ahora De 101 Ha terminado con 99 Pero ya Se fue Está ahí No sé No lo escucho Marco Gracias Voy a volver No porque yo quiera Porque nos tenemos que despedir Gracias También a la oyente Son 99 curiosidades Ya no tenemos Ya no tenemos 101 Chao El próximo jueves Terminaremos Tengo El ultimito La lengua nunca descansa Chicos La lengua se está moviendo Todo el día Se expande Se contrae Se aplasta Se vuelve a contraer Se vuelve a aplastar Al día Al final del día Lo más probable Es que la lengua Haya hecho varios De miles De movimientos Chao Con eso nos despedimos Chao chicos Que tengan un resto De jornada agradable Ya llega Iván Ya llega Brisa Con todo y al aire Y después los usurpadores Gracias por haber estado con nosotros Chao mis Chao Quiño Chao Michelle Nos vemos mañana Dos con treinta Despedite de toda la gente Chao Nos reencontramos El día de mañana Viernes De juegos Así que no se pierdan El programa Desde las dos de la tarde Y treinta Hasta las cinco Que tengan un resto De jornada agradable Dios los bendiga Chao 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 queridos amigos Dos con treinta de la tarde Descárguense la aplicación Radio Gente Bolivia Para no perderse Ni un programa Toda la programación La encuentras En nuestra aplicación Radio Gente Bolivia Un abrazo para todos Soy Quiño Su amigo vecino Chao 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 Gracias por estar con nosotros Nos reencontramos mañana Viernes Chao chao Cuando vamos a algún lado Nunca digo yo Chao 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 En la oficina En el taxi En el taxi En el minibus En la cocina Todos escuchamos Radio Gente Todos escuchamos Radio Gente Chao 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 Gracias por ver el video.